El evento no es un evento popular, sino está dirigido hacia un sector profesional. Y en ese sentido buscamos calidad, una calidad. Me gustaría, Javier, que nos dijeras qué día, de nuevo, para que no se les olvide. ¿Y dónde vas? Sí, pues los esperamos 24, 25 y 26 de agosto en el centro de convenciones. Inicia a las 13 horas del día 24. Ese día es la inauguración, estás invitada y termina las actividades a las 8 de la noche. Cae miércoles, jueves y viernes. Una ventaja, que debo de decir, no cobramos la entrada. Únicamente hay que pre-registrarse en la página de internet. Allí se emite el gafete, el cual se puede imprimir en casa y funciona ya como gafete. Sale de forma tal, donde se imprime un código QR. Entonces, pues este funciona como lector. Inclusive también funciona para que el mismo visitante pueda compartir los datos con los expositores. Gracias. Gracias. Gracias.